Nos jugó muy bien el equipo de Izquierd en ese encuentro y lo complicó hoy mucho el conjunto de Borghi y además hubo acciones polémicas como este gol de Núñez que no fue convalidado por el árbitro Lunati Protestó hoy mucho el equipo dirigido por aquel entonces por Claudio Borghi entrenador de Independiente Es cierto que esta jugada tranquilamente pudo haber sido convalidada Vio Juan Román Riquelme después de su oro en los Juegos Olímpicos pero rápidamente Independiente que hizo un buen partido en la cancha de Boca consiguió marcar la igualdad Centro perfecto de Montenegro, cabeza de Gandil para establecer el definitivo 1 a 1 Independiente lleva 12 años sin poder ganar en la cancha de Boca Tuvo alguna chance de más Boca para ganarlo A partir de Viatri Pero querían matar Además ahí tenían razón en protestarlo No digo que deben insultar Se había equivocado el Juegos Olímpicos Pero ahora sí suceden los errores Juegos Olímpicos Atención que el árbitro ha mostrado una tarjeta y puede ser Roja para Rodríguez Roja para Rodríguez Independiente se queda Iván van a hablar a Romero y varios jugadores más ¿Y qué le van a decir? Ah, es que van a preguntarle qué es lo que dijo Por los protestos El informe de Juegos Olímpicos es Insulto en la protesta Los hombres independientes Rodríguez está desencajado Rodríguez está Está techo Y algo más le dice Mareque Rodríguez Está desencajado Rodríguez cuando El tiro libre de Riquelme Termina después en el tiro de esquina Se debía de la barrera Rodríguez lo había arrosado Lo había soplado A las dos expulsiones Independiente distancia de las líneas Rodríguez está como loco todavía Ahí está pulsando Aquí viene el shot de Morel Jugó con Riquelme libre Riquelme libre Riquelme libre Riquelme libre Riquelme libre Arquero batalla Opsay, Opsay, Opsay Opsay, Opsay, Opsay No vale Señoras y señores No vale El arquero Fabián Asman Evitó que sea gol de Boca Ahí tiro libre para Independiente Después había posición adelantada